¿Qué quieres hacer mi amor? ¿Te acargo un pez? ¿A dónde lo quieres echar? ¿Allá? Ah, ¿ya quieres echarlos en la nueva pecera? Pero todavía no mi amor Todavía nos falta un poquito ¿Sales? Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más al acuario de Sofía Aquí estoy con Sofía nuevamente Como vieron ya ando un poquito emocionada Ya quiere meter a sus peces en el nuevo acuario Desafortunadamente no hemos podido hacerlo Porque nos faltan unas cositas Pero vamos a ver qué hicimos esta semana Para nuestros alevines Los dejamos con el video Y con la novedad que nos nacieron nuevos alevines Ya tenemos muchos, muchos más chamacos nadando por ahí Y pues esta semana Fue pues la novedad Tuvimos nuevamente Pececitos Nuestra gupi naranja Hayley tuvo 20 alevines Y pues La separamos Y los tuvo este sábado pasado Ahí la tenemos Y pues bueno Al pasarlos a su Habitar Donde está La pecera Pues nos dimos cuenta De que el nivel del agua Está bajando demasiado rápido Entonces Esto nos indica Que o se está calentando demasiado O tenemos una fuga Y ya después de revisar la temperatura Estaba correctamente No estaba muy caliente Pues vimos que si tenía Un poquito de fugas Por el lado de abajo Entonces Nuestra pecera De Unicel Ya no sirve ¡Suscríbete! Y ya de regreso en casa Tenemos aquí El calentador Que compramos Para nuestro nuevo Hábitat de los alevines Es de la marca azul De 40 watts Y pues Lo compramos Un poquito sobrado Para Porque no sabemos La capacidad Específica De nuestra bañera Aquí está El calentador Es de arena Es directo O sea Siempre está Prendido Pero pues Lo vamos a poner En el temporizador Análogo Que tenemos por ahí Y pues Con eso Vamos a controlar El encendido Y el apagado Estamos usando Agua de pozo Tratada con anticloro Y pues Lo que vamos a hacer Es vaciarla En nuestra bañera Y comenzar Con el traslado Del sustrato Antes de eso Vamos a Aclimatar El calentador Porque como es Vidrio Es sensible Si lo que Le conectamos De una vez En el agua fría Pues puede llegar A romperse Entonces Lo aclimatamos Primero Desconectado Una vez Que Hicimos eso Pues vamos a Proceder a Llenar con el sustrato De la pecera De unicel Pues la bañera Y con ese trastecito Que tenemos aquí Vamos a meter A nuestros Alevines Para que estén ahí Y podamos Mover Pues todo el sustrato A la bañera De una manera segura Y sin que nuestros Alevines Se estresen demasiado Ya nos faltó Solamente un poquito Lo terminamos De pasar Ya con la Con la Pecera De unicel Pues seca Y Pues al final Nos quedó Algo así Ya ahí El calentador Ya está funcionando Y pues Solamente es cuestión De esperar Y bueno Ya pasaron Tres horas Y pues después De aclimatar A los alevines Con todo Y el traste Los pusimos a aclimatar Para que se regularan La temperatura Y se igualaran Lo más posible Y pues Fue hora De liberarlos Tratamos de Pues liberarlos Lo más gentilmente Posible Y pues Ahora ya están Reconociendo El terreno Reconociendo Su nuevo hábitat Donde van a estar Pues por los próximos días Por los próximos meses Esperemos Ya solo queda Esperar A ver Cómo les va Y cómo van progresando En el transcurso De los días Una aclaración La bañera que ocupamos Sofi nunca La utilizó Entonces nunca le echamos Jabón Nunca le echamos Algún material Que puede ser Nocivo Para ellos Y pues al momento Pues vemos a nuestros Alevines Pues desarrollándose Muy activos Entonces Creemos que todo Que todo va muy bien Ya veremos Más adelante Qué tal Qué tal nos va Pero al momento Este es El nuevo hábitat De los alevines De los alevines Y bueno Ya es el siguiente día Y el temporizador automático Nos hizo la mala jugada Y pues no está funcionando Como debiera Y lo que tuvimos que hacer Es conectar el calentador automático Que tenemos para la nueva pecera De 100 watts Como les digo Este es automático Y aunque esté sobrado Pues no va a haber ningún problema Cuando llegue la temperatura adecuada Se va a apagar Y listo Entonces provisionalmente Lo tendremos De esta manera Para que Pues nuestros alevines Nos sufran Subidas de temperatura Porque ahorita En Puebla Hace bastante frío Y pues bueno Siguiendo con el tema De los pequeñines Pues aún no sabemos Qué vamos a hacer con ellos Si tienen alguna idea Déjenos en los comentarios Tal vez los regalemos Tal vez hagamos alguna dinámica No lo sé El chiste es Hacer primero que Que crezcan Y ya después veremos Qué vamos a hacer con ellos Ahora vamos con una actualización De la nueva pecera Esta semana pues No compramos muchas cosas Solamente conseguimos 450 gramos De canotillos cerámicos De la marca Lomas Estos vienen ya Con su malla Para poder usarlos Son pues Un material filtrante De Pues es filtración biológica Ya saben Donde se aloja la bacteria Y pues esto fue Lo único que pudimos comprar Esta semana Para comenzar El ciclado De nuestra nueva pecera Como les comentaba Que queremos llenar Uno de los cartuchos De nuestro filtro Con puros canotillos cerámicos Para comenzar El ciclado Y pues Vamos a ver Qué tal nos va Y esperemos Ya poder Comenzar con ello Lo más pronto posible Y bueno amigos Hasta aquí el video Del día de hoy Si les gustó Regálenos su pulgar arriba Suscríbanse al canal Y déjenos sus comentarios Nos vemos la próxima semana En un video más Aquí En el acuario de Sofía ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.